Quiero tocar ese tema con vos, porque sos un especialista. ¿Qué es lo que se viene en información? ¿Cuál es la realidad de los medios? Después de esta pandemia, de un poquito de liberación que hay ahora en relación al encierro o al confinamiento que tuvimos que sufrir obligatoriamente, en esto creció la información digital. ¿Qué nos podés decir? Porque pasaron 50 años de aquella primera nota escrita, como bien me dijiste, para una agencia de viajes. ¿Vos sabés que conmemoramos el tema de Malvinas hace poquito, no? Y yo asociaba, porque la poca información que venía, por aquellos tiempos, venía por un solo diario en Santa Fe, en Santa Fe ciudad. Normalmente también en Rosario era la capital, y era la capital, no había otro. Pero había un medio gráfico. Y alguna revista. Normalmente alguna radio de AM, y algún Rosario tenía dos canales, el 3 y el 5, Santa Fe tenía el 13. Y alguno tenía alguna repetidora. Y no te enterabas de lo que, no te enterabas de nada. Que no quisieran, que no quisieran... Claro, esto es más o menos como fue la época de la subversión. Vos no te enterabas de nada. La gente vivió en otro mundo, y después con el tiempo se fue enterando. Pero bueno, eran los elementos por los cuales vos te informabas. Entonces hoy te preguntás. Che, en Santa Fe por el LT9, en Rosario el LT3, el LT8, eran AM. La FM no existía. Nunca en la vida va a desaparecer la AM. Desapareció. La gente en cada pueblito tiene una FM y ahí se entera que Juancito perdió la billetera, que murió el amigo con el cual estudió en la primaria. Y las FM ocuparon un lugar que nadie iba a imaginar que iban a ocupar. Hoy, no solamente lo ocupan, sino que se viene la época de los post. O sea, quiero escucharla, pero cuando yo quiero. O cuando yo puedo. O sea, que viene como una nueva etapa, donde mi programa lo puedo llegar a hacer, pero tengo que ponerlo digitalmente en un lugar para que cualquiera lo escuche a la hora que pueda. Pero la AM desapareció. Che, el papel de diario, el litoral, no iba a desaparecer nunca. La capital de Rosario no iba a desaparecer nunca. La gente dejó de leer papel. Entonces, bueno, y es una... Como que cuesta entender, porque yo ahora, hace un ratito, yo hablaba con un colega y me decía, che, pero los portales, y le digo, los portales se mueren. Van a la muerte. Como viene una época nueva, donde vos te querés enterar a través de las redes sociales, en un formato TikTok, o sea, Instagram, o sea, la gente más grande en Facebook, los jóvenes más en TikTok y en Instagram, los políticos más en Twitter, y las cosas que van a ir apareciendo, donde te informás de poco y rápido, y donde también, yo creo que en la televisión, si vos mirás los números de rating de la televisión, parado con hace 10 años atrás, no existen más. Lo que muchos hacen, Antonio, es utilizar la televisión como trampolín para después exportarlo. Es buena esa observación. Es buena esa observación. La televisión es fabricante. ¿Te acordás que lo hemos hablado? Lo hemos hablado también con Maxi los tres. Yo me acuerdo, patente, esto hará 10 años en la Ciudad de Buenos Aires, estábamos subidos en el subte, horario pico, y estábamos con Maxi y me acuerdo que miramos y en el subte eran todas las personas informándose a través de los celulares, es lo que se viene. Y lo hemos hablado con vos, ¿sabes? Creo que hoy es un trampolín, la TV para otros medios. La TV y la radio se transforman en los generadores de productos que después se vuelcan en las redes. Vos fíjate, a ver, ¿qué fenómeno te puedo decir? El fenómeno elegante vive en las redes solamente o vive porque en la televisión la canosa lo critica y entonces se vuelve a reproducir en las redes y hace una suerte de retroalimentación entre redes y... Claro, lo que se publica es la crítica y desde la crítica... Claro. Y las redes trabajan mucho con el odio y con el miedo. Con el odio y con el miedo. Son grandes... Y es direccional, ¿no? Vos podés direccionar la información hasta donde querés que vaya. Absolutamente. No quieras mirar que necesitás el precio de Mercado Libre de un lavarropa porque en todos los portales aparece Fraga, Musimundo con lavarropa. Es así. O sea, hay todo algo... Una inducción a lo que vos tenés que comprar a lo que tenés que ver una inducción total. Bueno, y el que se adecue a este nuevo mundo es que no... ¿Y qué es lo que se viene, Antonio? Porque eso es lo que te... ¿Qué es lo que se viene? Hablaste que hablabas con un colega tuyo hace poquito, hace minutos, y que estaban hablando en relación... Para mí va a revivir la radio en distintos sectores. O sea, la radio, la FM en lo local, en las ciudades como Santa Feo, como Rosario, va a tener su público. Hay voces que son... que hay gente que escucha la radio por las timbres de voces. Entonces dicen, ah, chete, metalín, ah, este, el bigote a costa, ah, este... Y lo tienen en el... Lo tienen grabado en la memoria y escuchan porque es un timbre de voz que le es familiar a un tiempo. Entonces, quien tenga eso, que en Santa Fe podría ser hoy cadena o suponte, podría ser, este... va a tener un público afín a un tiempo. ¿Está? Y lo nuevo es... Yo creo un fenómeno que están... Todavía lo están tratando de entender algunos empresarios, pero que de pronto te calzan 12 millones de reproducciones de algo en una semana. O sea, que ni con el disco, ni con nada existía. Yo creo que la televisión se la lleva a Netflix, para Netflix y todas las plataformas porque va... viene la competencia... La plataforma. Viene la gran competencia de plataforma. La gente va a estar tres meses en Netflix, va a estar tres meses en Prime, va a estar tres meses en Paramount. Se va y... En Amazon. Se va a ir a otro lado y va a volver. Este... Y los jóvenes, bueno, van a estar en YouTube. YouTube larga una plataforma de streaming ahora sobre el fin de mes prácticamente para competirle a Netflix, ¿no? YouTube, una de las plataformas de video más grandes del mundo. Este, larga, de alta, una plataforma de streaming en alta calidad. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy rápido todo y vamos a tener que ir viendo... Resonándonos. Sí, hay cosas que ya no van a funcionar, que ya no van a funcionar. Por más que uno le pueda poner todo el amor y todo, yo creo que lo que... Y con esto te cierro. Que lo que en algún momento era la vidriera, que eran los portales, ¿está? Hoy es el depósito. La información tiene que estar pero está guardada allá atrás. En la vidriera está todo lo que sea redes. ¿Querés ir a buscar? ¿Querés ir a buscar? ¿Querés ir a buscar? ¿Querés ir a buscar? ¿Querés ir a buscar?